... 750 hombres de la policía y del ejército se tomaron hoy las calles del municipio de Itagüí. Esta toma incluyó parqueaderos, hoteles y los principales barrios periféricos de la localidad del Valle de Aburrá Sur. Apoyo por parte de la comunidad itagüiseña al despliegue de las autoridades. Habitantes de la localidad piden contrarrestar las redes de microtráfico. A piedra, así recibieron en un barrio de Bello a una patrulla policial que pretendía controlar una fiesta irregular durante el periodo de cuarentena. En medio de nuevos escándalos por chuzadas a periodistas e interceptaciones a medios de comunicación, Colombia conmemora hoy el Día de la Libertad de Prensa. A pesar de sugerencias de los comerciantes, el próximo domingo 10 de mayo se celebra en Colombia el Día de la Madre. Y en deportes, Atlético Nacional tendrá una nueva audiencia ante el TAS, esta vez por el caso Marlos Moreno. Gimnasia artística elude el aislamiento a través de una competencia virtual. Y en la sección del entretenimiento, talento, arte y tecnología se destacaron en la tercera emisión de El Bazar, espacio que proyecta las ideas de los emprendedores antioqueños. ¿Quieren saber los detalles? Se los contamos al final de la emisión. ¡Suscríbete al canal!